Devorando cómics Es muy lindo, lo pasamos muy bien Encontrarnos con amigos, con lectores Que siempre es tan agradable El contacto con la gente que conoce lo que uno hace Perfecto Y bueno, justamente hablando de los cómics Es para esta entrevista que todos nuestros fanáticos Puedan conocer un poco más de ti Y por ahí sube, por ahí sube Que no te gusta mucho que coloreen tus trabajos Y a ti te gusta mucho trabajar en blanco y negro ¿Es verdad? No, no, en realidad no es así A mi me gusta que me coloreen el trabajo Me gusta que lo coloreen bien Correcto Cuando eso no pasa En realidad, ya que hacés la pregunta En realidad no es que no me guste Que no lo coloreen bien No hago un juicio en relación a eso Sino que soy bastante obsesivo En torno al uso de la luz Y de la iluminación en general Entonces suelo dar muchas indicaciones a los coloristas De cómo se tiene que usar la luz En lo que respecta al color en sí Trato de no meterme y nada más allá de mi gusto O sea, es parte del trabajo del colorista y lo respeto Pero sí soy exigente con el uso de la luz Como mi dibujo en blanco y negro Se apoya mucho en la luz El uso de la iluminación con el color Tiene que estar correctamente aplicado Perfecto Y si tuvieras la libertad de elegir dentro de la línea editorial Dejar tu trabajo solo en blanco y negro ¿Lo mantienes así? ¿O te da lo mismo si es coloreado? Pero bien coloreado como tú dices No, no, prefiero el uso de color Mi trabajo en general podría ser editado en blanco y negro Porque yo consigo mi trabajo Y lo planeo para que se vea terminado en blanco y negro Correcto, ¿finalizado? Sí, 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 finalizado Pero prefiero que se vea el color El color siempre lo hace más rico, más interesante, más atractivo Correcto Bueno, y otra cosita Yendo a lo que son tus trabajos Se ha dicho que Punisher en Marvel Es uno de los mejores trabajos que has desarrollado ¿Qué podés decirnos de tu trabajo que justo tenías en tu stand Comic de Punisher para que vengan los amigos a visitarte? ¿Respecto a otros trabajos míos o de Punisher? De Punisher De Punisher, sí, que estuve bastante tiempo dibujando Punisher Hice cuatro arcos, creo, que eran en total Sí, cuatro historias escritas por Cardenis Ya hace varios años atrás Sí ¿Qué se siente trabajar con un grande como él? Bueno, es muy gratificante, es muy profesional Y está, yo siempre digo que en mi caso personal Prefiero elegir de trabajar con buenos escritores Antes que dibujar determinados personajes Y trabajar con escritores tan buenos siempre es tan bueno Perfecto, la próxima semana nosotros nos visita alguien con quien tú has trabajado Que es Peter Milligan ¿Qué se siente trabajar con él? Ah, es bárbaro, con Peter a mi me encanta trabajar Porque aparte que cuenta buenas historias, me gusta como trabaja, es muy profesional todo En el caso de lo que se refiere al trabajo de él Él me da mucho espacio para manejar gráficamente la página Entonces, el trabajo fluye con mucha facilidad, lo disfruto mucho Me gustan todos los trabajos que hice con él, estoy muy contento Perfecto, otra preguntita más, tratando de no quitarte mucho tiempo ¿Te gusta más las historietas o trabajar en cómics con historias originales diferentes de lo común? ¿O prefieres la escena de los superhéroes que está de repente un poquito sobreexplotada con algunos personajes? Bueno, yo hace un tiempo que estoy dedicándome a hacer trabajos de autor Que es algo que me gusta mucho y que he buscado mucho tiempo poder hacer Con Peter, por ejemplo, hemos desarrollado The Discipline Que ha salido recientemente, que es una creación nuestra También hicimos The Names para DC, para la línea Vértigo Y recientemente estoy trabajando en un libro nuevo que se llama The Old Guard con Greg Roca Son creaciones nuestras A mi me gratifica mucho hacer este tipo de cosas porque no tengo ningún límite creativo Y me gusta crear todo el universo que estoy contando desde cero Perfecto, crear sin límite Sí, sí, crear y empezar algo nuevo, o sea, desarrollar un personaje desde cero Tanto desde los rasgos visuales, los gestos, la ropa, los escenarios, todo Siento que puedo desarrollar más cosas Perfecto, y una última pregunta yendo un poco más a tus orígenes Lejano a lo que ya estamos comentando que nos dijiste de tus últimos proyectos ¿Cómo nace este gusto por el cómic, por dibujar, por la historieta? ¿De dónde viene todo esto? ¿De tus papás? ¿De algún amigo? ¿Cómo fue? Sí, bueno, mi generación en Argentina tuvo la oportunidad de tener la historieta muy al alcance de la mano Había mucha historieta que era muy popular, se leía en todos lados, no es que era un interés específico La revista de historieta estaba en la sala de espera del doctor, en la terminal de colectivos, en la sala de espera de la peluquería Entonces veíamos todo el tiempo Aparte en mi familia a mi papá le gustaban mucho las historietas y había muy buenas historietas que las tenía al alcance de la mano Y me acerqué porque era mi vía de escape, una diversión y de leer a dibujar ya... Sí, fue un paso Y siempre me divirtió mucho dibujar, o sea, siempre fue un... Para mí es como empiezan los dibujantes, es una forma de juego Y trato de conservar eso todavía, hoy en día Perfecto, estamos muy agradecidos para Devorando Comics Muchas gracias Leandro Un gusto, te liberamos Muchas gracias, gracias